Aplausos 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 2, Toño Juano, 2 ¡Gracias! 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 ¡Arriba Toño! ¡Alberto! ¡Arriba Toño! 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 ¡Arriba Toño ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Dónde está el partido? ¡Buenosi del partido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde están todos los candidatos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajó con balón! ¡Gracias! 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 ¡Arriba Pey! Sigue, 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 sigue Tony, vamos, vamos bien. ¡Vamos, vamos! Nacho, bueno, seguimos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 3, 2, 1, 1, 2. 3, 2, 1. 2, 1, 2. ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas!